Llenan mis venas llevando este tren Mismo jardín con mi flama encender Porque el juego cambié hacia mi propio poder Lo estudié y lo jugué hasta que lo dominé Ya sé que debo hacer Errado también Par de shots, algún break, algo mal, algo bien Cantando hasta encender y nunca detener Lo que voy a decir ya lo vas a entender He trabajado a más no poder Pretendo hacer lo que me ordené I don't push, pause, no push, play Hasta cambiar no me detendré Sin retirarme y nunca ceder A lo perfecto me he de extender Siempre ascendiendo hasta trascender Hasta que lo digan nueve sedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 6 a.m. y a trabajar Sin más El cansancio a superar That's right La mañana sin descansar No light Solo el sol que me empieza a alumbrar Solo empiezo a avanzar Sin el tiempo tomar Mi pasión alcanzar Sin el limite cruzar Por el tiempo viajar Gota a gota cruzar Mientras tú te relajas Mientras tú te relajas No he de parar He trabajado a más no poder Pretendo hacer lo que me ordené I don't push, pause, no push, play Hasta cambiar no me detendré Sin retirarme y nunca ceder A lo perfecto me he de extender Siempre ascendiendo hasta trascender Hasta que lo digan nueve sedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!